Un proceso que cambió su vida. Tenemos información de que está implicado en actos de espionaje. Ese es espía soviético. Queremos que le defiendas. Y le llevó a estar en medio de una guerra. No puede parecer que nuestra justicia deja a alguien desasistido. ¿Ha representado a muchos acusados espías? No, aún no. El Puente de los Espías, el martes en la 1.